Tengo curiosidad de irnos conociendo La forma en que te miro me está delatando Yo tengo las mismas ganas que tú Si me tomo esta chapa ya nos vamos de aquí, baby Tú y yo, tú y yo, solos, en la habitación, baby Tú y yo, tú y yo, solos, haciendo el ojo, baby Me a you, me a you, I fuck up with you, go and fish in the bedroom, baby Me a you, me a you, I know I really want this, so let's wake up all the near past, baby Quiero hacerlo contigo, debajo de las sábanas tú conmigo Que los vecinos sean los testigos De todas las cosas sucias que yo a ti te digo Apaga la luz Siempre y con cada movimiento nos vamos conociendo Apaga la luz Si te digo que no pares, tú sigue te moviendo Apaga la luz Ya la hip, my thighs, me like, me deína, I'm me a chicks Apaga la luz Me a you, me a you, me a you, I fuck up with you, go and fish in the room, baby Me a you, me a you, I know I really want this, so let's wake up all the near past, baby Me a you, me a you, I fuck up with you, go and fish in the room, baby No, 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 yo colego tuo, tuyo Ol'o, mammy, mueve que a me sou in tuyo Mamacita, ya da wan, ambo loficio, I ain't got a yo, she take a tiny Apaga la luz Ya la hip me, my thighs, me like, me deína, I'm me a chicks Apaga la luz Es sexy arma, so a pretty nee isso, I want me lock' in a yo It's maご break yo up Tengo curiosidad de irnos conociendo La forma en que te miro me está adelantando So be shy with a thing, no, no Yeah, look, feel me like, boy, you sleep probably one time and get loose, no, baby Yo tengo las mismas ganas que tú Si me tomo esta champa ya nos vemos de aquí, baby Tú y yo, tú y yo Solo en la imitación, baby Tú y yo, tú y yo Solo haciendo love, baby Mi a you, mi a yo A pa couple chico and fish way out of the bedroom, baby Mi a you, mi a yo I know I really want this, so let's make up all the nia, boss, baby Ay, 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 ay A pa la la lube A pa la la lube Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yeah, yeah, yeah Ay, 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 ay Gracias.